Hola, soy Kyukesuki Kenji, y si te gusta el mundo de los cómics y demás cosas geek, te invito a que visites la tienda en línea House of Comics, dejaré los links en la descripción. Sin más por un momento, comencemos. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este es un video más al canal, y en este video les voy a dar mi opinión sobre la película de Logan. Sé que, bueno, sé que ya se estrenó, ya tiene como una semana, depende de cuándo vayan a ver este video, pero es que no he tenido tiempo de grabarlo y todo eso, pero ya. Y pues aquí les voy a dar mi opinión de que una de las películas, en mi opinión, de los X-Men, de las mejores. ¿Por qué? Creo que ya lo habían visto en mis videos anteriores, dando mi opinión sobre el tráiler, que yo no iba a verla, la verdad. Para mí igual hubiera nacido un personaje así, no se me hacía, para mí no me gustaba el personaje, sentía que le daban protagonismo nada más porque era X-Men, pero... Pues me retracté y la fui a ver, y wow, me encantó. Creo que de las tres películas de Wolverine, esta ha sido mi favorita. No he leído el comienzo del mal Logan, pero cuando dijeron que iba a aparecer X-23 dije, wow, o sea... Creo que gracias a que anunciaron que iba a aparecer X-23 fue que me emocioné un poquito más. Yo la primera vez que lo vi fue en la serie animada de X-Men Evolución, creo que era ahí. Tampoco no sé mucho sobre ese episodio, solo sé lo que nos presentan ahí, ¿no? Que fue creada con el ADN de Logan y... Uy, se estuvo increíble, la verdad. Al principio de la película sí como que... Bueno, lo sentía algo aburridón, como iniciaron y todo. Pero ya cuando va a la película me emocioné más, más cuando ya sale X-23. Ya la quería ver, ya la quería ver con sus garritas, con todo. Y pues... Sí fue algo duro ver ahora a Wolverine ya todo cansado. Que le fuese a regenerar, todas sus cicatrices. Que ahora sí que no es un superhero, ya es un chofer. Este, pero... Fue triste. Y ahí nos presentan también a otra persona que es Caliban, que la verdad... A comparación al que salió en X-Men Apocalypse, este me gustó más. Fue un aliado que los ayudó bastante. La verdad, este, lástima que... Se murió. Pero pues animada. También nos presentan a un profesor acabado. La verdad, ahí sí me llegó el sentimiento. Porque pues... La primera película de superiores que vi, creo que fue X-Men la primera. Y sí, verlo como ha cambiado. Pues sí. Cómo se va a deteriorar también por los poderes. Estas crisis que le dan en los ataques. Y... Sí te llega el sentimiento. Como... Ya no... O sea, Wolverine ahí lo tiene aislado para que no le pase nada. Ya no quedan muchos X-Men. Más bien ya no... Para ellos ya no... Bueno, para Wolverine ya no hay mutantes. Y es cuando el profesor detecta a... A Laura. Ay, ya cuando... Una de mis ciencias favoritas es cuando... Este... Llega ella. Que se esconden en el coche de Wolverine. Llega el profesor, ya sabe quién es y todo. Le empieza a explicar a Logan sobre ella. Y como entre... Bueno, yo lo noté así como que... Entre Laura y el profesor como que hay un... Hubo una... Una cercanía como que... Ella se sentía a gusto estando con él. Él la entendía por todos los poderes y todo eso. Fue muy... Muy este... Muy bonito. Y cuando... Llega este... Ay, es que no me acuerdo el personaje. El de la mano de Rod. Llega él para buscar a Laura. Y empieza lo bueno porque... Este... Van por ella. Empieza a atacar. Se ven ya sus garritas. Su forma de pelea como es. Igual a la de Wolverine. Este... Ay, fue increíble. Cuando salieron tus garritas ahí atacando. Y yo pensé que no iba... El personaje, como saben, tiene también garras en los pies. Entonces... Yo pensé que no... No le iban a sacar. Y cuando sacaron... Creo que hasta agrité de la emoción. Verla. Este... Si me saqué donde... Una parte donde... Este personaje... El del brazo... La mano de metal... Bionica. Este... Le clava una... Como flecha o no sé qué sea. Ay, sí. Sí se ve medio... Raro, pero... Estuvo chido porque... Ya sabemos que era categoría R y pues... Aquí se vale todo. ¿Qué más? Pues... Ay, es que... Ay, esa película me gustó mucho. Yo al principio no entendía por qué Laura no hablaba. Ya hasta que me explicaron que ya como que... O sea, al estar aislada como pudimos ver de que... Eran ciertos niños que... Los eligieron por así... Bueno, así yo entendí que los eligieron para el experimento. Este... No, como que no tenían mucha... Como que estaban aislados. No conocían el entorno, no conocían el mundo. Entonces yo creo que por eso no... No hablaba mucho. Pero... Sus gestos y todo lo que hacían me encantó. Me gustó la escena donde están en el como... Este... Supermercatito o algo así. Así agarrando las papas y los refrescos. Esa parte me gustó mucho. Eh... Ay, que más. Es que la verdad... Me encantó la película. Este... También cuando... Bueno, lo que sí no me gustó. Pero pues ya no importa. Creo que... Se justifica. Fue cuando... Este... La señora que tenía a Laura le empieza... Con un video le empieza a explicar todo a Logan. Como es que... Ella tiene sus poderes. Todo lo que hacían en los laboratorios. Y... Cuando le dice... Tal vez... Este... No sea mi hija, pero ya quiero. Pero es tu hija. Algo así. Casi como que... Ah... Es la primera que habíamos tenido de que... Varios... Este... Bueno, los que no son fan iban a decir... Es que es la hija de Wolven. La hija de Wolven. Entonces... Yo creo que eso no fue lo que... Eso no me gustó. Pero... Viéndolo bien. Puedes tomarlo de dos maneras. Ya que... Laura fue creada con... A Dane de Logan. Puede ser tanto su hija como su hermana. Y... Aquí lo manejaron como... Como hija. Pero... Estuvo bien. Estuvo bien. También una parte que me gustó fue cuando están en... En la carretera. No me acuerdo de dónde van. Y este... Y ahí pasa lo de unos caballos. Y ahí es cuando Charles empieza... Ahora sí que... Ah... Bueno, con todo ese medicamento que le da Logan como que... Hace que sus poderes no... Ya no funcionen. Y con eso... Antes sí que era fue tantito, pero logré usarlos. Me emocioné mucho. Aunque sea que nada más me hubieran unos caballos. No importa. Me gustó. También una de mis partes aportadas fue cuando... Laura está en Las Vegas con... Con el profesor en el hotel. Y lo cuida. Ella agarra su sillita y empieza a jugar con ella. Y es cuando llega Logan que ve el expediente. De que se da cuenta que le agarraron su ADN. Y... Empieza a leer los cómics de Laura. Fue... Muy padre. Aunque sabemos que esos no son cómics reales que fueron adaptados. Pero me gustó mucho. Aunque sea ese guiño en las películas... Es una película de X-Men. Pues vamos a poner un cómic de X-Men. Me gustó mucho. Retomando lo de los caballos cuando están con la familia. Me gustó mucho porque... A Laura nunca la veo... Bueno, en lo que va de la película la vemos así como alguien muy... Serio y todo eso. Y ahí cuando... Empieza... Pues ahora sí que a convivir y todo eso. Y como empiezan a bromear de que... Bueno... Logan es hijo del profesor. Y Laura es su hija y todo eso. Y ella empieza a reír. Fue muy bonito esa escena. Como... Con la familia y todo eso. Pero lo malo fue cuando... Llega el clon. Que bueno... Ese clon existe, creo. X-24 de Wolverine. Y... Pasa algo que a mí me hizo llorar mucho. Y de los que la vieron yo creo que también. Que es cuando... El clon mata al profesor. La verdad... Ay, sentí feo... Ver esa escena. Y luego empieza a matar a la familia. Así como que... Ay... Llega el sentimiento. El profesor va por él y dice que resista. Y cuando le empieza a contar todo eso del bote que quería Logan para escapar... Y se queda quieto la verdad. Creo que sí, me salió mi lagrimita. Sí... Fue muy, muy triste. Después de eso viene la muerte de Caliban que yo... Ay... No me gustaba... Bueno, no sé mucho sobre el personaje. Pero cuando lo vi ahí cómo interactuaba... Ahora sí que se sacrificó por ellos. Cuando Logan enterra al profesor. Cuando dice... Ya está sed, ya está... Tiene agua, tiene agua. Y empieza... Ese sentimiento. Laura lo agarra de la mano y él se va a atacar. Bueno, destruye la camioneta. Creo que también... El sentimiento salió. Lloré. Mucho. De ahí viene la parte donde Laura... Se lleva a volver al hospital. Y es donde ella empieza a hablar. Bueno, los que la vieron en español... Pues sí, se oye raros la forma en que habla. Pero es porque tengamos en cuenta de que ella... Estuvo a cargo de... Bueno... Una enfermera mexicana. La estuvo cuidando. Entonces tuvo que aprender así que... Todo lo que escuchaba, su forma de hablar. Entonces... Esa es la razón. Este... Cuando... Viajan al Edén. Que lo entienden todos los niños. La verdad yo no creía que se hiciera hasta que lo dije. ¡Wow! ¡Sí existe! Este... Y ver a todos los niños. Y pensar... ¡Uy! Van a ir por ellos porque... Este... Si recuerdan, Laura tenía una foto de todos sus amiguitos. Y el... ¡Ay! Es que no me acuerdo cómo se llama. El del brazo de metal la encuentro. Dije no. Ya valió. Van a ir por ellos. Este sentía feo. ¿De qué les van a hacer a los niños? Este... Ya cuando ahí este... Pues... Ya Logan sabe todo. Lo de los niños. Sé que sí existe. Porque creía que no. Este... Laura descubre la balada de Mantium. Y ahí le empecé a explicar. Y hasta se sentía feo cuando la miré. ¡Ay! No voy a cometer una locura. Y... Lo que me gustó mucho. Fue cuando Logan queda dormido. Y los niños le empiezan a cortar la barba. Y queda como en el cómic. Creo que fue un gran guiño. Alma Logan. Me gustó mucho. Y pues... Ya de ahí empieza la parte donde los niños tienen que cruzar la frontera. Creo que me parece. Para estar a salvo. Y los encuentran. Y yo sentí feo. Los empiezan a perseguir. Este... A atrapar. Sentía feo. ¿Qué les van a hacer? Y es cuando... Logan se inyecta... No me acuerdo qué era. Pero hizo que se regenera. Ya no tenía las cicatrices. Y era más joven. Y era más fuerte. Que es lo que... Creo que le inyectaron a X-24. Pero creo que fue un poco. Porque si es mucho. Creo que te afecta. Este... Empieza ahora sí que a destruir a todos. Para salvar a los niños. Y es cuando... Está peleando. Y se une Laura con él. Y aparece X-24. Eso está feo. Aparece él. Y empiezan a pelear. Laura lo defiende. Acuchillándolo. Mientras los niños están también defendiéndose. Atacando a los demás. Que me gustaron los poderes de algunos niños. Por ejemplo. Hay una donde... Bueno. Controla la naturaleza. Y le empieza a clavar varias cosas a uno. Y lo desintegra. Eso me gustó mucho. Y... Pero ya. Empieza la pelea. Y... Ay. Creo que fue una de mis partes. Aparte donde grité también. Porque... X-24 lo que hace es que agarra. Logan. Ya mal herido. Porque ya lo que se había inyectado ya... Ya no estaba causando efecto. Empieza con sus cicatrices. Se tarda en regenerar. Lo agarra. Y lo clava en el árbol. Y yo... Grité. Dije. No. Esto ya valió. Grité. La verdad. Me empezaron a... Mis lagrimitas. Así es cuando Laura... Recuerda de la bala de adamantium. Y le dispara a X-24. Lo mata. Y ella va donde está Logan. Le empieza a decir... Que no. Que no la deje. Ay. Fue un... Esa parte fue una... Donde sí lloré más. Creo que más que con la del profesor. Creo que fue con esta. Porque ella le empieza a decir... Ella le dice al último papito. Algo así. Le dice que no la deje. Algo así. Ay. Y Logan... No me acuerdo bien que le dice. Se queda ahí. Ay. Yo estoy llorando. Este. Se queda ahí. Y... Pues se queda ahí. Después viene la parte donde... Laura lo entierra. Dice una frase de una película que estaba viendo con el profesor. Ay. Mis lagrimas. Y... Se va con los niños para... Ahora yo creo que ya para estar a salvo. Y una parte que me gusta también es donde... Está la cruz. Pero ya la cambio para que sea la X. Ay. O sea mi voz se me cortó. Ven. Creo que los que han visto Logan. Este. Me entenderán. Ay. ¿Por qué estoy llorando? Este. Fue una película muy muy emotiva. Eh. Creo que fue un gran final. Ay. Mi mamá. Lo siento. Pero. Esta película sí me hizo llorar. La verdad. Creo que son pocas las películas. De superhéroes que me hacen llorar. Esta fue. Justificable porque era el fin. De Wolverine. El profesor. Fue un gran final. La verdad. Qué bueno que la fui a ver. Yo le dije. No la voy a ver. Creo que me hubiera arrepentido de no haberla visto. Eh. Se las recomiendo. En serio. Si son. Si son fans del personaje. Porque luego van los niños ratas. Y entonces esos no. Se las recomiendo. Lo malo es que yo me estaba esperando una escena post crédito. Pero también. Se dije. No. O sea. Es el final. Creo que no era justo tener una escena post crédito. Pero. En serio. Se las recomiendo mucho. Vayan a ver. De todas las películas de X-Men. Creo que es la que más me ha gustado. Creo que acertaron con. Ponerle categoría R. Sí. Hay bastante sangre. Pero pues es. Ahora sí que es al natural. Como vamos a ver a Wolverine. Como siempre lo debemos haber visto. Este. Si van al cine. Acuérdense llevar su. Su. Su identificación. Porque si no. No pasas. Y pues. A disfrutarla. Llévense servilletas. Porque van a estar llorando. La verdad. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Este video. Me vieron llorar. Lo. Es que sí es justificable. Este. No se olviden ponerme en los comentarios. Qué tal les pareció Logan. Si en verdad lloraron como yo. Si esperar más. Este. Si quisieran ver una película de X-23. Que para mí sería increíble. Ya verla. Ya no Wolverine. Sino ya ver. El legado que dejó con Laura. Este. Suscríbanse. Denle me gusta. Y nos vemos para la otra. Bye. Chau. 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 Chau.